Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cotro Ram, vamos a ver una reacción de Twice, ya estamos listos para ver el nuevo video de Twice que es Moonlight Sunrise Y perdón si no reaccioné al Talk That Talk, es que la verdad en ese entonces como que estaba algo metido con Ram y todas esas cosas, realmente ni me acordaba en su momento que había salido el video de Talk That Talk Así que en esta ocasión vamos a ir directo a la reacción de Moonlight Sunrise, que se ve que es interesante ya que es la segunda canción oficial por así decirlo en inglés, la primera fue The Fields Y últimamente todo esto ha estado como que así, trae cosas buenas, trae cosas meh, trae cosas buenas, ya no directamente malas, pero si trae cosas muy buenas, trae cosas buenas y cosas meh Así que vamos a ver que tal está este nuevo video, estamos justo en el estreno y pues vamos a ver que onda, vamos a ver que tal, están las Twice Ellas renovaron contrato desde Celebrate, entonces se vienen cosas muy interesantes, incluso se especula que podrían venir este año a tierras aztecas, esperamos que si, y ahora si voy a ir Celebrate fue buena, Talk That Talk fue buenísima, o sea la verdad fue una genialidad, y después ahorita vamos a ver que tal con Moonlight Sunrise Ok de inicio, muy buenos efectos, ay momazo, empezamos bien Soy yo o Jigio se ve muy diferente Los vestuarios y la indumentaria es muy buena Los efectos igual son muy buenos ahora si, para ser muy mínimos Mina se ve muy bien Muy bien Mina Oh esa toma me gustó Ay Jungian Se ve mucho mejor la verdad, muy saludable Y Tsuyu vuelve con su color original de pelo Ay momo Esa se había filtrado ¿no? Esa imagen de Chae Young Ok Vean nomás momo, siento que momo si no cambia, se ve igual Bueno realmente muchas de ellas se ven igualitas Sobre todo la G-Line o la línea japonesa Bueno visuales, pues se nota esa madurez, en cuanto a la imagen y musical, pero no se pierden esos colores como ¿Qué más paraился? Esa imagen de Chaning Bien Esa imagen de Chae Young Sóc Bát Me recuerda mucho a Feel Special Y por eso como que me da un poquito de miedo Es buena, me atrevo a decir que no es mejor que Tall That Talk La verdad Tall That Talk me gustó mucho más Es muy energética Esta es más discretona, más elegante Les digo, me recuerda mucho a Feel Special Es buena, el video, los visuales son sencillos pero bonitos Es un video sencillo, es una coreografía sencilla Bueno, vaya a los estándares de Twice Pero funciona, es buena No es genial, no es mala En lo absoluto no es mala, ni menos Tiene estudio de un coro pegajosón El video está muy bien elaborado Les digo, las visuales son geniales Momo se ve espampanante Las demás chicas también Jijio se ve muy diferente aquí Jungion, muy bien Jungion, Dayoni, Chui, está Chaeyoung Igual Chaeyoung creo que se nota una madurez visual en ella Pero igual no cambia, les digo La G-Line, Mina, Sana y Momo siguen sin cambiar Se siguen viendo geniales Las voces, algo que sí hay que destacar Que en cuanto a lo vocal Han ido por nuevos rumbos Es algo que agradezco mucho Algo que se aprecia demasiado Y pues, que más puedo decir Esperemos, pues, les digo Creo que Twice, ya lo dije anteriormente Twice ya nos ha dado Grandes joyas Y creo que ya lo ha dado Incluso, te voy a decir que Tall That Tall Es una gran canción O sea, entonces Tampoco es como Estamos como para exigir Ay, esta tiene que ser Espectacular No, yo creo que su época Su época así dorada Incluso su época muy Me Ya pasó Que no dudo que pueda haber Una época muy chingada otra vez Sí O sea, pero aquí la verdad Estamos bien Vamos por un buen rumbo Es tranquilo Funciona Y es las Twice que nos gusta Este, es una madurez Que se nota bastante Sin dejar Como podemos ver en los visuales Esos colores Ese ritmo, ¿saben? Es algo que se aprecia mucho Por parte de Twice Como que evolucionan Pero siguen siendo La esencia Siguen siendo la misma Entonces, bueno Eso ha sido todo, gente Gracias por estar en esa reacción Como les dije Disculpenme si no reaccioné Antes a Tall That Talk Estuve muy ocupado Pero ya estamos aquí Con Moonlight Sunrise Así que bueno Esto es todo Gente, suscríbanse al canal Si les gustó Dale like Si vienen más cosas Se vienen más cosas De Twice pronto Así que esperenlo Y suscríbanse a mi canal De música Y a nuestro canal De Cultura Vlogs Así como nuevos proyectos Que se vienen este año Yo soy Cotoran Bye